es como les comentaba gracias por estar con nosotros en otra sesión de Tech Mornings el día de hoy, como ya lo escucharon participar, pues nos va a estar acompañando Samuel Cruz Samuel es parte de nuestro equipo de preventa específicamente para el país de Honduras Samuel llevará ¿cuánto será Samuel? Un año y medio más o menos en Martínexa Sí, cabal, diciembre del 2018 Samuel se incorporó desde pues diferentes organizaciones de tecnología, ha tenido puestos de preventa puestos de arquitectura también tanto de soluciones de hardware como de su función dentro de Martínexa y también temas de software temas de antivirus, temas de Microsoft y pues ahí van a ver a continuación lo que lo que nos trae preparado para el día de hoy para iniciar algunos números de Martínexa y bueno, eso fue nuestra facturación del año pasado gracias a COVID ese número seguro este año va a cambiar ¿verdad? todos lo sabemos y apoyamos alrededor de 200 clientes y pues en toda Centroamérica ¿verdad? tenemos pues alrededor de 30 años de estar operando empezamos en el 85 y con computadoras personales ¿verdad? siempre dedicados a la tecnología pero pues a lo largo de los años como cualquier otra empresa pues hemos evolucionado a lo que hacemos pues hoy en día como sabrán pues Martínexa apoya pues en el área del Centro de Datos ¿verdad? y específicamente pues soluciones de almacenamiento servidores y todo lo que lo que va dentro de un Centro de Datos tradicional protección de datos temas de virtualización también y más recientemente pues con toda la visión de Big Data Analytica ¿verdad? y lo que hacemos es proporcionar plataformas que nos permitan tener pues distintas fuentes de datos integradas en una sola capa de la verdad así la denominamos y pues básicamente ¿qué es? es colocar una capa de Apache Hadoop ¿verdad? soportada por una empresa que se llama Cloudera y en esa capa pues lo que tenemos es una base de datos no relacional y podemos integrar pues las distintas fuentes de datos entender un poco más cómo pues las personas interactúan con nuestros negocios y dependiendo del giro de negocio pues resolvemos diferentes incógnitas y preguntas pues a partir de esos datos ¿verdad? como pues como empresa creemos mucho en la formación de nuestra gente y contamos con más de 160 certificaciones pues en todas las marcas que representamos ¿verdad? del EMC Cisco VMware Cloudera ¿verdad? más recientemente dentro del área analítica explorando algunas soluciones de nube como Microsoft y Google y nos estamos también pues formando en esas tecnologías ¿verdad? contarles un poco somos más de segunda persona 74 si no estoy mal ¿verdad? ¿y dónde estamos ubicados? pues tenemos oficinas físicas en toda Centroamérica a excepción de Nicaragua y Belize contando con oficinas como les decía Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica y Panamá Samuel quien nos va a estar acompañando el día de hoy como les mencionaba es nuestro ingeniero preventa pues para el territorio hermano de Honduras dentro de la estrategia de Martínex para comentarles un poco pues hemos estado reforzando pues nuestras oficinas pues fuera de Guatemala ¿verdad? como sabrán Martínex pues nace en Guatemala sin embargo pues ya estamos apostando bastante a crear pues toda esta ¿cómo se podría decir? esta capa esta estructura en donde pues integramos ya ingenieros preventa en cada uno de los territorios ¿verdad? y recientemente terminamos también de integrar pues la posición de Project Management para apoyarles pues en temas de servicios en cuanto a implementaciones y mejoras pues a los distintos centros de datos ¿verdad? un poco de nuestros partners ya se los había mencionado ¿verdad? Del INC, VMware, Cisco, Cloudera de momento pues eso son pues las empresas en las que en las que basamos nuestras soluciones como les decía pues ya en un futuro estamos explorando el tema de nube para el tema de analítica y ahí les contaré más adelante de qué se trata eso un poco de las líneas de negocio como les mencionaba pues almacenamiento backup servidores temas de networking también con Cisco soluciones de networking virtualizado también con SD1 de VMware y pues ahí sí que abarcamos un amplio portafolio de servicios y soluciones dentro del tema del día de hoy que voy a dejar que Samuel les comente un poco más y vamos a estar pues ahondando un poco en una herramienta si no se mal de backup ¿verdad Samuel? Sí, correcto Excelente entonces para que Samuel inicie vamos a pasar a lo que a todos nos gusta que es el Cahoot vamos a revisar por acá vamos a hacer el login aquí rápidamente para que podamos jugar el del día de hoy normalmente ya lo tengo cargado pero esta vez por alguna razón se me olvidó así que vamos a ver maybe later este es el que nos toca hoy entonces ¿cómo funciona? para recordar vamos a dar las preguntas y respuestas en mi pantalla y tenemos que ingresar www.cahoot.it con el código que va a salir más o menos por aquí para ingresar al juego este es el código cahoot.it y el código 1965 14 7 vamos a hacer grande para acá 1965 14 7 12 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 6 10 11 11 12 13 Vamos a dar un par de segundos para la gente que se esté conectando. Recuerden que las preguntas son de la sesión de la semana pasada que tuvimos con Gilbert García, nuestra presenta de Guatimala. Respuesta correcta, NSX-T. NSX es la parte de portafolio de VMware que nos ayuda a digitalizar todo lo que son las distintas redes dentro de nuestro centro de datos. Gispure digitaliza el tema de servidores, Gisan el tema de almacenamientos. Y NSX-Y, supongo que son como los hosts, ya no me recuerdo muy bien. Vamos a seguir. Marlon, felicidades, primer lugar, de momento. Roberto, segundo. John, tercero. Segunda pregunta. Respuesta correcta a todas las anteriores, pero como los mencionaba, NSX, pues, nos ayuda a digitalizar. El tema de redes, virtualizar, le dicen normalmente a ellos. Y, pues, nos provee, pues, estas características que vemos en pantalla. Vamos a ver, Roberto, primer lugar. Mario, M, segundo. Y John, tercero. Pregunta tres. Ni sale completa. ¿En qué me ayuda NSX? ¿En qué me ayuda NSX? ¿En qué me ayuda NSX? Recordemos que uno de los casos, pues, más interesantes de la actualización de esas redes es justamente monitorear el tráfico de este o este dentro de nuestro centro de datos. Esto quiere decir, pues, que ninguna de esas amenazas que logren penetrar, pues, de manera externa, pues, se logren contagiar a los diferentes aplicativos que tenemos dentro de nuestro centro de datos. Lo que hacen NSX es colocar, siempre lo dicen así como policías, en cada esquina, ¿verdad? Para monitorear ese tráfico. Roberto, primer lugar. Mario, M, segundo. Marlon, tercero. Última pregunta. Respuesta correcta. Ya todas las respuestas están bien. NSX nos ayuda a balancear distintos tipos de carga dentro del centro de datos. También, pues, maneja lo que son rackets y switches distribuidos. Y nos provee, pues, ciertas capacidades de seguridad, que eran las que comentábamos en la pregunta anterior. Para ver quién fue el ganador. Ahora tenemos el tema del podio. ¿Quién será? ¿Quién será? Felicitaciones, Roberto. Si nos haces el favor de escribir por el chat, así ya tenemos por ahí tu correo. Para comentarles a los que han ganado sesiones previas, no he mandado las gift cards porque no estábamos en la oficina, pero ahora ya regresamos. Así que seguramente hoy o mañana les van a llegar a su correo. Entonces, con eso vamos a cerrar por acá. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Y, Samuel, que se da ahí la palabra. Yo creo que ya te medio presenté. Pero, Samuel, como les decía, es parte de nuestro equipo de ingeniería preventa de Honduras. Pues, Samuel cuenta con amplia experiencia, no solo en el mundo de la infraestructura, como es su rol ahora con nosotros, sino también desde el punto de vista de software, tanto temas de seguridad, temas de antivirus, y también, pues, con productos del amplio portafolio de Microsoft. El día de hoy, Samuel nos trae un poco ahí de las soluciones de protección de datos con las que contamos. Y, pues, con eso te dejo, Samuel. Adelante. Excelente, Jorge. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. La verdad es que dentro de toda la línea de productos que nosotros distribuimos, una de las más interesantes o de las más fuertes viene a ser la parte de la protección de datos. Y de esto, pues, obviamente también tenemos una cantidad de equipos, de soluciones, de productos que entran a complementar toda esta parte de la suite de seguridad, de la protección de datos puntualmente. entre ellas hablando siempre a nivel de hardware, a nivel de appliance, a nivel de software. Y, pues, en esta ocasión, uno de los productos, pues, que nos gustaría poder ampliarles un poco y de poder conocer un poco, ¿verdad? Es nuestro DPS, que es Data Protection Suite. Básicamente, y aunque, obviamente estamos hablando de que este software, ¿verdad? se integra totalmente con las demás soluciones que a nivel de Dell EMC y no solo de Dell EMC, sino de VMware y de algunas otras marcas que están dentro de la misma familia de Dell Technologies. Entonces, básicamente, el producto viene a funcionar y a poder mejorar la funcionalidad de todos estos productos como una integración, como un todo, básicamente. Y eso es parte, de repente, de la agenda, de lo que vamos a ver hoy. hay algunas cosas que las voy a tocar por encima porque, por ejemplo, en la parte, en la parte donde habla acerca de, de la protección de datos para sitios locales y la nube, pues, más adelante, ustedes van a tener, van a tener otra, otra charla en la que va a enfatizar mucho en el tema de nube y de, y de cómo se está adoptando esa solución de nube privada y nube híbrida, ¿verdad? Que es, que es prácticamente nuestro día a día. Pero lo que vamos a ver hoy, pues, vamos a tomar un enfoque, en primer lugar, de un proveedor único para proteger diferentes entornos, que eso es, eso es parte de, de la tecnología moderna, es parte de nuestro data center moderno. Vamos a tener una, una visibilidad y una gestión unificada en los diferentes sistemas, hablando, como les mencionaba hace un momentito, de la capa de software, ¿verdad? Pero también en los diferentes equipos o, o soluciones que pudiéramos también tener implementados dentro de nuestras, dentro de nuestras organizaciones. Lo que hablábamos de la protección de datos de sitios locales y de nube y el soporte integral para, especialmente, el tema de base de datos, para aplicaciones transaccionales y aplicaciones en general que tengamos nosotros dentro de, de, de nuestras oficinas. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. fuera de tener que especificar cada uno de los entornos, ¿verdad? Ya vamos a ver que, que lo que es data, el, el data protection suite, que como dice la palabra es una suite, pues, consta de diferentes componentes y estos componentes por sí solos son una maravilla, ¿verdad? Pero en este caso están integrados en un, en un solo producto. Ahora, cuando hablamos un poco del, del escenario, una de las situaciones con las que nos encontramos actualmente es que tenemos entornos ahora muy diferentes a los que teníamos hace unos años atrás, ¿verdad? Es decir, antes cuando hablábamos de la protección de datos, pues, obviamente estábamos buscando proteger nuestros servidores, nuestra base de datos, nuestras aplicaciones, pero hoy por hoy tenemos un entorno que tenemos que proteger desde los bordes, ¿verdad? Desde cada uno de nuestros sitios remotos, cada uno de nuestros usuarios, hasta todavía nuestros centros de datos puntualmente y ahora con este componente también de cloud, este componente de nube, en el que también tenemos diferentes tipos de estrategias, ya sea porque estamos utilizando un, una, una estrategia de retención a largo plazo porque nuestro hardware a nivel físico se queda corto o no es que se quede corto sino que hasta cierto punto podemos decir que, que, que nuestro hardware es más, tiene, pues, tiene un costo más elevado y queremos aprovechar esa cantidad de, de información, esa cantidad de espacio que tenemos ahí para almacenamiento, para una data más caliente, para algo que utilizamos más del día a día. Hay data y hay instituciones especialmente y ya como ustedes sabrán, pero hay instituciones financieras que son reguladas para mantener cierta cantidad de tiempo de información y que es, que es crucial para el negocio, pues, obviamente, esa data también puede hacer este, 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 esta capa, este nivel adicional para que todo esto que sea data fría se pueda siempre almacenar en un tipo de, de, de nube para aprovechar el, el espacio físico que nosotros tenemos a algo que está más en producción en este momento. Entonces, este entorno completo, verdad, es parte de lo que tenemos que ir buscando y que la solución, pues, nos pueda cubrir cada uno de estos, de estos aspectos, desde el borde, desde nuestro sitio principal hasta estos conceptos de nube híbrida en los que estamos ahora envueltos. ¿Cuáles son? Algunos, porque estos son los componentes principales, pero aún así la solución y dependiendo del tipo de solución que se adquiera, verdad, en este caso los componentes más importantes está, por ejemplo, el Data Protection Central, el Power Protect Data Manager, el Networker, Avamar, y algo que se llama Data Protection Advisor. Estos productos o estos componentes son los que hacen que básicamente la solución de Data Protection Suite sea líder en la industria dentro de, para poder cubrir todo el esquema de Data Center que nosotros manejamos, como lo mencionábamos hace un momentito, poder buscar todos los entornos como tal desde la parte de Edge, la parte del centro de datos y la parte de nuestra nube híbrida o nube privada. Entonces, básicamente, cada uno de ellos es el que hace que esto funcione de la mejor manera. Pero ahora, hay algunas cosas interesantes y tal vez algunos de estos componentes, hablándolos un poco en profundidad, por ejemplo, tenemos lo que es el Data Protection Central que lo que permite es tener una visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en cada una de nuestras políticas especificadas en el tipo de respaldos, en qué equipos estamos respaldando, nuestras diferentes tareas que hayamos dejado definidos cada cuánto tiempo realizamos respaldos y básicamente este nos amplía qué es lo que está ocurriendo a nivel general. Lo interesante de este Data Protection Central es que a pesar de ser una consola de administración a nivel de software y que podría decirse que lo que me está revisando es mi software de respaldo, aquí estamos hablando que el software como tal que se encarga de realizar los respaldos tenemos Avamar y tenemos Networker, tal vez algunos de ustedes ya tienen alguna solución de estas, Avamar o Networker, Avamar de hecho fue uno de los productos que más se utilizó hace un par de años, pero ahí teníamos un appliance, un Avamar appliance, entonces es muy conocido y estos dos productos son los que se encargan de poder manejar todas las políticas y manejar toda la parte de sacar los respaldos dentro de nuestro entorno. Pues en este caso el Data Protection Central además de tener que revisar qué es lo que está ocurriendo y nuestras políticas a nivel de estas dos soluciones también se integra con una familia con otra gama, ya sea de hardware e incluso en algunos temas también de software para poder tener visibilidad de todo el ecosistema, de todos los sistemas que estamos metiendo ahí desde una misma consola. Ahí hablamos por ejemplo de un appliance que también el año pasado se tocó en una de estas Tech Morning se habló bastante acerca de un IDPA perdón que el IDPA es realmente un appliance donde ya viene capacidad física ya viene almacenamiento y viene con varias características integradas dentro de un mismo equipo tenemos el Power Protect y en este caso el Power Protect Data Domain que son los equipos estrella que son los que se manejan obviamente para el almacenamiento y que son líderes también dentro del mercado por sus capacidades de manejar la parte de compresión y la parte de bueno hablando del algoritmo puntualmente de reducción de la información de cómo voy a hacer toda la duplicación y toda la compresión de la data y obviamente pues también de todo el entorno del mismo Data Protection Suite entonces todo eso lo encontramos desde una misma consola vamos a decirlo y tenemos diferentes enfoques que es lo que podríamos encontrar ahí como mencionábamos una consola de administración con múltiples sistemas un administrador prácticamente también de todo el dominio de nuestros datos incluso puede determinar qué es lo que está ocurriendo a nivel de toda la organización en cuanto a qué está pasando con Avamart qué está pasando con el Worker cómo está funcionando nuestro Data Domain nuestro IDPA y todo esto lo vemos desde la misma consola y básicamente también podemos tener un panel en el que nos está dando información de cómo van las actividades de nuestros respaldos la actividad de las replicaciones estamos replicando la salud incluso de cómo está cómo está funcionando nuestro respaldo si ha habido algún tipo de ISO en algún momento alertas monitoreo todo esto lo podemos ver desde ahí e incluso la integración también con el otro producto que lo vamos a ver dentro de un ratito que es Data Protection Advisor entonces eso es algunas características aquí más o menos cómo se ve por la una un pantallazo de los gráficos que todo esto es totalmente personalizable es decir puedo determinar qué es lo que más me interesa ver y puedo colocarlo dentro del dashboard principal e incluso los tipos de gráficos los puedo modificar y puedo determinar qué es lo que realmente a mí me interesa ver entonces tengo diferentes tipos de filtros y diferentes maneras de poder ver la integración de todos los equipos entonces de aquí como mencionábamos si en algún momento por ejemplo me aparece o me presenta algún problema que tiene que ver con Avamart es simplemente darle un clic a ese mismo a ese mismo ISO y me tira directamente también hacia la consola de Avamart para poder solventar o solucionar el problema que yo tenga en ese momento entonces es algo que nos ayuda a poder integrar toda la solución que tengamos en ese momento ahora algunas características importantes en el tema de virtualización obviamente sabemos que todo va en torno ahora a un tema de definido por software estamos hablando que ya casi todos tenemos un ambiente de virtualización definido hace unos años atrás había todavía algunos clientes que no estaban muy cómodos con virtualizar hoy por hoy creo que ya si no el 99% casi el 100% estamos utilizando algún tipo de tecnología de virtualización y en este caso sí hay que tomar en cuenta que las soluciones de Dell EMC o sea de DPS que en este caso lo estamos manejando ya sabemos pues obviamente que hay una integración con VMware porque es parte de la misma familia de Dell Technologies pero también podemos integrar con Microsoft Hyper-V y muy importante porque de ahí también es un diferenciador clave para nosotros es que somos una de las de los productos o una de las empresas que tiene integración también con OpenStack o sea eso no es muy común entonces eso en este caso también lo lo vemos desde el punto de vista que el producto se integra fácilmente con estos tres tres ambientes de virtualización la otra cosa es esa integración con VMware o sea como mencionábamos hace poco VMware también pertenece a la familia desde el Technologies significa que a pesar verdad de que si hay una integración con Hyper-V a pesar que si tenemos una integración con OpenStack aquí también ya en el caso de VMware tenemos un tema de profundidad mayor y si hay una integración si hay extensiones específicas que entran a funcionar directamente dentro de del Vsphere dentro de V-Relize dentro de las diferentes las diferentes soluciones que con VMware podemos encontrar para poder mantener nuestra automatización nuestra bueno nuestra virtualización de manera saludable entonces la integración es mucho mayor en este caso por ser parte de la misma familia de ahí pues obviamente los productos están habilitados hacia la nube cuando hablamos de habilitado hacia la nube es porque tenemos un diferente entorno por ejemplo el primer punto que vemos acá verdad que vemos la parte de Long Return que era lo que estábamos mencionando de Long Return de Long prácticamente estamos hablando de tener lo que hablábamos al principio de nuestra data fría o sea de aquello que tal vez no lo necesitamos en este momento pero que no lo debemos de borrar sino que tiene que quedar ahí verdad entonces eso sí pasa para allá entonces todo lo que lo que conllevaría a que la solución como tal me ayude a poder realizar ese respaldo a realizar ese análisis de la data fría y a terminarla y a tirarla hacia un tirín de nube que nosotros tengamos en ese momento hacia qué nube pues en este caso también puede ser puede ser AWS puede ser Amazon verdad no tenemos ningún inconveniente verdad para poder funcionar con estas con estas nubes que están en el mercado otra cosa es el tema del disaster recovery el hecho de poder entonces tener este esquema de que toda nuestra infraestructura pueda mantener este respaldo directamente a la nube y en caso de que haya algún problema poder funcionar directamente desde la nube todo esto es parte de la misma de las mismas soluciones de DPS el tema de la backup to cloud también verdad aquí estamos hablando de que directamente podemos realizar los respaldos y mandarlos directamente a la nube sin ningún problema verdad y la otra parte es backup in cloud es decir que en este caso podríamos tener una solución de almacenamiento virtualizada en alguno de estos ambientes de AWS o de Azure por ejemplo como en el caso de Data Domain ustedes saben que Data Domain nuestro equipo estrella también tiene una versión que es que es virtualizada se puede entonces virtualizar este Data Domain directamente desde estas soluciones de nube en Azure en AWS y hacer entonces que desde ahí se pueda manejar todo el repositorio de nuestra de nuestra de nuestro esquema de respaldo entonces esas son algunas de las de las cosas que ya ya se pueden hacer perfectamente desde desde este DPS algunas otras cosas también obviamente lo que hablábamos de esa automatización en el caso de de determinar qué cosas se van a ir para un lado qué cosas se van a ir para el otro lado cómo se van a manejar los 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 tipos de respaldo cuando es una una data fría cuando es una data caliente verdad que lo tenemos por ahí entonces eso lo busca automatizar para ver la manera de cómo poder pues utilizar de una mejor manera el espacio que nosotros tengamos a nivel físico por otro lado también lo que estábamos mencionando sobre el tema de ser flexible poder utilizarlo tanto a niveles físicos como también a niveles a niveles virtualizados y a niveles de nube entonces eso es muy flexible en el hecho de poder hacerlo igual el tema de los costos son costos muy accesibles y obviamente me ayuda a poder determinar que desde un mismo proveedor y como mencionábamos hace un rato que de repente el hecho de poder cubrir todo el ecosistema con un solo proveedor con una sola solución que nos permita poder cubrir todo el respaldo entonces nos ayuda a poder también minimizar el impacto tanto de soporte como también a nivel de las de pues de los costos como tal y pues siempre y sin olvidar la parte de la encriptación verdad porque obviamente eso es clave estamos hablando de que la información de alguna manera va a viajar de un lado a otro si estamos hablando de la misma institución pues muchas veces ya tenemos algunos niveles y controles a nivel físico o a nivel de nuestra LAN pero qué pasa cuando ya estamos hablando acerca de de estos de este tearing hacia la nube entonces estar seguros de que esta información no va a ser accesada por nadie más que personal autorizado de nuestra institución de nuestra empresa como tal verdad entonces eso es eso es clave bien lo que mencionábamos igualmente bueno esto ya medio lo habíamos mencionado el respaldo la restauración desde la nube esto es esto es importantísimo verdad porque qué sucede en el momento en el que se necesita recuperar algo de que está dentro del respaldo esto esto muchas veces es obviamente si yo tengo mi almacenamiento a nivel físico y el data pues obviamente es más fácil porque simplemente veo la manera de poder sacar esa información y vamos a ver de hecho un future es una característica interesante que que también trae este tema de DPS que es que es el Deep Search pero una de las cosas es que si yo necesito en este momento poder recuperar algo de esa información aunque yo la tenga alojada de la nube yo puedo entonces también recuperar esa información de la nube entonces y yo obtengo una ventaja del hecho de que la misma solución también me permite junto con de repente lo que tengamos de un data domain utilizar los protocolos de duplicación para poder ahorrar también la cantidad de ancho de banda o la cantidad de tráfico dentro de mi red que pudiera afectarme también en ciertas horas por ahí pues lo mismo que estábamos mencionando en cuanto no solo a cuando se trata de recuperar la información específicamente cuando se trata de un respaldo sino cuando estamos hablando específicamente de una estrategia ya de disaster recovery cuando hablamos de disaster recovery y sabemos que en diferentes escenarios es necesario ver qué es lo que va a ocurrir ya sea porque no tenemos otro sitio alterno y nuestro sitio alterno pues se convierte en la nube entonces nuestro sitio principal va a trasladar va a sincronizar y va a buscar hacer toda la parte de respaldo y de sincronización directamente hacia nuestras suscripciones que tengamos en AWS en Azure en VMware Cloud de alguna u otra manera esto pues nos permite poder determinar que si algo llegara a ocurrir pues yo voy a poder levantarme completamente ya sea porque falló algo y me levanto completamente desde la nube pero ¿qué sucede entonces cuando yo ya estoy funcionando desde la nube ya sea por X cantidad de horas ya sea porque de repente tuve un incidente y necesito recuperarme y más o menos voy a estar 72 horas sin mi sin mi infraestructura pues en este caso la infraestructura está funcionando desde la nube y sin ningún problema o sea no hay ninguna ningún ninguna variante más que quizás un poco de latencia adicional dependiendo de de cómo es el enlace y de cómo lo estamos manejando a nivel ya de una de una iniciativa de One ¿verdad? pero desde ese punto de vista yo mantengo mi operabilidad ¿verdad? directamente desde desde la nube ahora ¿qué sucede si yo he estado trabajando entonces también sobre la nube y de repente ya me logro recuperar? pues en este caso también me orquesta toda la parte de recuperación de todo lo que yo estaba utilizando hasta este momento en la nube para poder reemplazarlo también al sitio principal entonces eso es parte de las de las características ahora muy importante ¿verdad? es esa integración con ya ciertas aplicaciones que sabemos que son core que son importantes dentro de nuestro negocio llámese SAP por ejemplo e incluso hablando de aplicaciones en SQL Server en MySQL cuando hablamos incluso de 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 en Servidores Exchange en SharePoint en diferentes tipos de Oracle por ejemplo entonces es importante saber que la aplicación como tal de DPS o sea de la suite que tenemos dentro de DPS se integra totalmente con cada una de estas aplicaciones es decir que hay al hablarlo de una mayor integración también estamos hablando de los diferentes componentes es decir que componentes se conectan de una mejor manera con Networker que componentes se conectan de una mejor manera con Avamar pero al final son parte de la misma suite entonces solo solo validamos por ejemplo en algún momento cuál es la solución que se está utilizando en este momento para determinar también cuál es la versión o cuál es específicamente de 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 DPS lo que vamos a necesitar para adaptarlo directamente a cada una de sus organizaciones que esa es la idea la idea es que haya una integración completa para evitar cualquier tipo de de corrupción en el momento de realizar un backup porque es algo crítico y eso pues lo sabemos ahora este es el tema de Power Protect Data Manager es un producto ya de última generación estamos hablando de él lo sacó casi recientemente hace unos meses atrás y viene dentro de la familia de Power Protect no sé si se han fijado que últimamente de él le ha puesto Power a casi todo entonces en este caso hablando ya de las soluciones de respaldo entonces tenemos la parte de Power Protect y este tema de Data Manager es una gestión a nivel de software porque está definida por software pero que también me permite ver la salud de un entorno un poco más grande o sea aquí ya va más allá aquí puedo ver incluso cómo está la integridad de las soluciones de seguridad y de respaldo de las aplicaciones específicas con las que se esté trabajando llámese Windows Server llámese SQL Linux Oracle e incluso ya con este entorno que va hacia transformación ágil donde vemos un poco este tema de DevOps y en el tema de DevOps empezamos a ver entonces cómo trabajar con 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 que se me fue el nombre ahorita con contenedores ya recordé de poder trabajar mejor con contenedores de manejar con Kubernetes por ejemplo y poder tener un entorno más completo pues este tipo de soluciones ya se integra y ya busca la manera de poder mantener la integridad de la seguridad dentro de este tipo de características o de tipo de aplicaciones en las que estamos trabajando ahora en el tema de replicación pues también verdad aquí estamos hablando de ese esquema en el que tenemos nuestro sitio principal y nuestro sitio alterno entonces o nuestro sitio secundario entonces cómo manejo yo esa 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 operación de poder mantener mis respaldos aquí estamos hablando de por ejemplo varios escenarios la parte de poder recuperarme en el tiempo de en cualquier tiempo que sea necesario aquí hablamos de un producto que está muy ligado y está muy de la mano con la parte de DPS que es el Recover Point no sé si en algún momento estuvieron ustedes en las charlas igualmente el año pasado donde se tocó un poco acerca de Recover Point pero Recover Point básicamente nos permite poder hacer una especie y digo especie porque al final es un poquito diferente se llaman Journal pero son como especie de Snapchat en el que me puede generar en base a las políticas o en base a los tiempos que se haya definido para poder recuperarme en el momento en el que sea necesario entonces aquí estamos hablando no solo de Snapchat ya específicos o Snapchat en el que yo estoy diciendo necesito recuperarme en este momento o necesito decir que voy a hacer solo los respaldos a las 10 de la noche todos los días o X o Y cuando tenemos una política específica de cómo hacerlo sino que en este caso si hay algún tipo de inconveniente más a nivel lógico porque si hablamos por ejemplo de un error que sea a nivel físico cuando hablamos de un error a nivel físico estamos hablando de que claro yo me necesito recuperar desde un respaldo desde donde yo tenga la información y la última que esté disponible en ese momento pero si hablamos de un problema lógico una corrupción de base de datos o por ejemplo y ojalá que no pase pero tuvieran un problema con un ataque de malware un ataque de ransomware por ejemplo cómo logran recuperarse de ese escenario cuando de repente el sitio principal se infecta y me hace esa replicación inmediata y me jala también a todo mi ecosistema de respaldo de sitio alterno también me lo infecta entonces ahí quedo un poco afectado pero en este concepto de poder recuperarme en el tiempo en cualquier tiempo entonces yo puedo retrocederme incluso cinco minutos antes diez minutos antes dependiendo de cómo esté definida la política para poder entonces determinarlo es más puedo simplemente venir y decir bueno veamos cómo estábamos hace diez minutos y entrarlo en una especie de preview para ver primero antes de poder restaurar ver cómo estábamos en ese momento si en ese momento estábamos bien y no hay ningún problema así que a partir de ese momento podemos empezar a levantarnos ese es el concepto de poder recuperarnos en cualquier punto en el tiempo obviamente la consistencia de las aplicaciones el saber de que a pesar de que estamos hablando de que sean aplicaciones transaccionales base de datos un Oracle un SQL que todo está consistente y que no va a haber ninguna afectación en ningún momento en el tema de la replicación el hecho de como mencionábamos hace un momento el hecho de poder hacer esa replicación a diferentes sitios ya sea porque tenemos un sitio alterno y otro sitio es decir no solo nuestro sitio principal sino que aparte de nuestro sitio principal nos estamos yendo hacia nuestro sitio alterno que también está en físico en algún punto de la ciudad o en otra ciudad y en este caso adicional a tirarlo hacia un sitio por ejemplo un fitting de nube para poder colocar un tercer sitio en caso de contingencia en este caso el mismo tema de DPS nos ayuda a poder hacer esa replicación en múltiples sitios no solo hablando de sitio alterno o sitio de nube sino que en sitios ahora lo que hablábamos en el tema de las snapshots de las instantáneas aquí hay un entorno muy completo en cuanto a esto como hablábamos hay una integración total con muchos de los productos incluyendo la parte de virtualización incluyendo lo que mencionábamos con VMware y algunas otras hipervisores pero aquí pues estamos mencionando de que hay hasta un cierto grado de automatización donde ustedes mencionar por ejemplo que los snapshots no solo lo hagan específicamente cuando ustedes hayan definido en el tiempo a qué hora se tienen que hacer sino también definido por eventos es decir por ejemplo en este momento me estoy quedando sin espacio en el disco entonces ella al darse cuenta que esa es una política definida va a decir ok saquemos una snapshot ahorita por seguridad o cualquier otro evento que ustedes hayan definido directamente y de software sino también con un evento de hardware o de virtualización que pudiéramos estar encontrando así que tenemos un entorno bien completo en cuanto también a la utilización y a la administración de los snapshots dentro de nuestro entorno de protección de datos por otro lado y esto es importante mencionarlo porque en nuestros entornos de respaldo pues en muchas ocasiones si tenemos nuestras soluciones de data domain por ejemplo o de power protect que son nuestros equipos físicos donde se almacena la información pero quizás en este momento ustedes no tienen un equipo de estos y están buscando la manera de almacenarlo dentro de un NAS pues DPS igualmente tiene ciertos niveles de protocolos o aceleradores en el caso de uno se llama NDMP que es un acelerador que básicamente ayuda a que el tráfico a que el rendimiento que se tenga el óptimo aún utilizando equipos NAS repito es preferible que cuando se trata de respaldo pudiéramos tener un equipo específico o especialmente diseñado para poder administrar respaldos pero en caso de no contar con él y de tener nosotros por ahí un equipo de almacenamiento tipo NAS pues igualmente las soluciones se integran perfectamente para poder manejar siempre con ciertos niveles de duplicación en tiempo real digo ciertos verdad porque obviamente es el tema de duplicación el tema de compresión viene a ser mucho mayor cuando se integra específicamente con soluciones físicas como mencionaba data domain o incluso el IDPA y soluciones así verdad entonces pero si soporta bien la parte de NAS pues obviamente si en algún momento quisiéramos manejar de una mejor manera ahora todo el proceso de automatización que es algo que creo que muchos de las instituciones de muchas de las empresas de nuestros clientes incluso buscan verdad para poder hacer que las cosas funcionen de una mejor manera pues obviamente aquí hay un tema de experiencia que se maneja a través de HTML5 y que tiene toda una API completa para poder ver la manera de poder integrarse con ciertos procesos de automatización para que esto es clave de ahí pues aquí encontramos este otro producto que les mencionaba hace un momentito el Data Protection Advisor Data Protection Advisor es como la parte de analítica que pudiéramos encontrar dentro de la solución de DPS igual tal como el DPC tal como ese igual puede ver y puede integrar la información que está ocurriendo dentro de todo el entorno hablamos de Avamware hablamos de Networker hablamos de Recover Point hablamos de los equipos como Data Domain todos incluso viendo algunas otras cosas más específicas como lo que mencionábamos hace un poco la integración hacia las bases de datos para ver cómo está la integridad de la base de datos cómo está nuestro almacenamiento ver cuáles están los espacios y que pueda definirnos hasta cierto punto ciertos niveles de alertas o de notificaciones que nos permitan poder tomar decisiones de una mejor manera o una manera más expedita ver cómo está nuestro ambiente de virtualización e incluso de nuestra interconexión o sea hasta ese grado se mete todavía la parte de Data Protection Advisor para ver cómo está la salud de todo nuestro entorno y así poder tomar mejores decisiones entonces esta solución básicamente nos ayuda a poder gestionar capacidades niveles de servicio contracargo gestiones del cambio soluciones de problemas en fin tiene un montón de características que son bastante interesantes que nos ayudan poder minimizar cualquier tipo de impacto que nos pudiera afectar en el tiempo y bueno esta es un poquito la gráfica de cómo podríamos verlo o sea la pantalla de cómo se ve el DPA que es el Data Protection Advisor y bien aquí tenemos el otro producto que mencionábamos o la otra característica que mencionábamos es Data Protection Search esta es una característica que en lo personal a mí me gusta mucho yo he tenido la oportunidad de administrar también en el pasado otras soluciones de respaldos y una de las características más difíciles es cuando uno necesita recuperar cierta información entonces digamos que en este caso y no sólo hablando acerca de entornos ya de nuestro data center sino incluso de nuestras oficinas o sea de nuestros usuarios de repente en este momento viene un directivo y dice mira yo tenía colocado dentro de mi respaldo es un archivo que necesito en este momento porque tengo una reunión con gerencia pero no lo tengo en físico lo necesito porque buscar ese tipo de información por lo general es bien complicada cuando ya está dentro de un tema de respaldo hay soluciones de respaldo que lo que hay que hacer es recuperar prácticamente todo el respaldo o montar el respaldo en algún lugar para ir a buscar la información que eso obviamente pues no es que sea malo pero nos lleva mucho más tiempo ¿verdad? pero en este caso Data Protection Search nos permite tener una búsqueda con filtros tipo Google prácticamente en el que yo puedo buscar ya sea por el nombre del archivo por el tipo del archivo ya sea por incluso por el contenido del archivo y se puede buscar de una manera más sencilla la información que pudiera estar necesitándose en su momento incluso puedo ver como una especie de preview también del archivo si ese es el archivo que realmente yo necesito recuperar en ese momento y si ese es pues simplemente se recupera ahí es una una cara más o menos de cómo lo vemos ¿verdad? por aquí tenemos la parte de donde metemos nosotros nuestra búsqueda aquí por ejemplo se está buscando un lugar que habla acerca de hotel ¿verdad? entonces empezamos a ver qué tipo de información se ve el tipo de filtro que pudiera colocarse ya sea por tipo de plataforma por algún tipo de servidor cliente tipo de archivo por el nombre del archivo tamaño tenemos diferentes tipos de filtros que pudieran ayudarnos incluso a ser más específicos y luego en la parte de abajo nos va tirando ya todos los archivos como tal que cumplen con nuestro criterio de búsqueda entonces ahí nos da un poquito por ejemplo ahí decía un tema de hotel entonces aquí nos está tirando ya bueno en este archivo miren que el nombre no tiene nada que ver pero ahí es un pdf pero en este archivo ya nos está diciendo la palabra hotel que lo ha encontrado y así si pudiéramos ir esto es una imagen pero si pudiéramos ir más abajo podríamos encontrar todos los archivos en donde aplique esa búsqueda específica que nosotros estamos realizando a mí eso es buenísimo es una característica muy interesante casi todas estas cosas que mencionaba ahorita también se encuentran dentro del appliance por eso lo vemos en la parte de arriba porque lo saqué de una imagen de nuestro IDPA de la solución de respaldo integrada que ya trae prácticamente todo dentro entonces este también traía el data protection search y de ahí saqué esa imagen pero es una solución que también puede venir dentro del DPS y ahí solo mencionar que como mencionaba bueno como decía al principio es cierto que la solución de data domain como tal del DPS como tal es software y se integra con muchas otras soluciones y con muchos otros equipos que ustedes tengan actualmente o sea no necesariamente hablamos de que tiene que funcionar sí o sí con los equipos de respaldo específicos de Dell EMC pues claro que no y mencionábamos hace unos momentitos que es posible incluso poder integrarlo con cualquier NAS por algunos tipos de protocolos y soluciones aceleradores eficientes que se buscan pero si es importante decirlo y mencionarlo de que obviamente la solución se integra de una mejor manera con cualquiera de las soluciones de Dell EMC en este caso por ejemplo el estrella el data domain o el power protect data domain que es el nombre que tenemos ahora entonces se integra perfectamente y logra tener niveles de data reduction mayores a los que se podría encontrar con cualquier otra solución dentro del mercado entonces ahí estamos hablando que es rápida es eficiente y es seguro entonces para que lo tengan eso en mente y que se lleven eso como una idea específica y pues bien ahí sería no sé si ver directamente las preguntas si hay alguna tenemos varias preguntas ahí voy a hacer la primera nos dice sobre la integración de aplicaciones que grado de integración se ofrece por ejemplo con MongoDB y Postgres SQL yo podría recuperar una tabla o una tupla como generalmente las herramientas de respaldo lo ofrecen casi siempre solo con herramienta de Microsoft y Oracle claro bueno en este caso como mencionábamos hay bueno hay una tablita no la tenía aquí esa tablita igual la podemos compartir dentro de la información pero yo voy a pasarle esta información a Jorge para que también la deje disponible y que ustedes puedan accesar a ella pero hay una tablita donde nos muestra específicamente el nivel de integración basándose en las herramientas que están dentro del mismo DPS es decir mencionábamos hace un momentito que obviamente DPS es una suite de diferentes productos entonces ahí tenemos Avamart ahí tenemos Networker y cada uno de estos productos tiene ciertas características que vienen a ser más a tener mayores funcionalidades con algunas de las aplicaciones en el caso por ejemplo de Oracle como mencionábamos entonces Networker es uno de los más de los es uno de los productos que se integra de una mejor manera y da ciertas características para manejarlo en tiempo real y poder hacer algún tipo de recuperación más completa como en el caso de repente de buscar tablas o de buscar ya registros específicos pero si hay que bueno referirse a esa tablita para tener esa idea de integración porque si me va a ir diciendo qué tan profundo es cada uno de los productos para determinar qué es qué sí puedo lograr y qué no puedo lograr con cada uno entonces si hace una integración bastante buena especialmente Networker en el caso de Oracle o de SAP y en el caso de Avamart también tiene sus características importantes pero les voy a compartir esa tablita posterior si agregámosla tal vez a la presentación que nos pasaste por acá y así les compartimos el enlace para que la descarguen sí hombre listo tenemos cinco minutos cinco minutos para preguntas y si no te tiras un resumen de las herramientas por ahí no sé si había alguna otra pregunta por ahí unos 30 segundos más si alguien tiene alguna otra duda con gusto yo solo veo por aquí alguien que pregunta que si esta presentación estará compartiéndose sí claro que sí ahí tal vez aprovechando incluso para mencionar DPS también ha ido teniendo pues ciertas ciertos tipos de versiones para dependiendo de la de la solución o la o lo que se quiere buscar por ejemplo tenemos un DPS que es para específicamente para poder trabajar con ambiente virtual en verdad con VMware entonces que incluso pues ese ya trae con ciertas características de de recovery point incluidas dentro incluso hay una versión pequeña cuando hablamos pequeña es de repente para aquellos clientes que que nos nos preguntado cuál cuál es la comparativa en cuanto a soluciones que vengan a competir con el mercado por ejemplo como soluciones de 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 por ejemplo pues tenemos BIM Backup and Replication que es una de las soluciones que que ha sido utilizado muchísimo por el mercado cuál es la solución de de en el caso de de del EMC que viene a sustituir todas las características incluso agregarle muchas más pues en este caso hay una solución también que que es un poco más más incluso más económica y sería evaluarlo si puede entrarse dentro de las soluciones de los clientes pero esa es una versión que es commercial bundles es un es un es un paquete que básicamente trae incluso un data domain virtual para poder montarse dentro de un ambiente de virtualización que trae avamar metido ahí trae el dpc trae el dpa trae dpsearch y trae el recover point y todo eso básicamente en un paquete pequeño que le puede servir a casi cualquier cliente entonces es una solución que se integra muy bien y que de hecho no para golpear a la competencia verdad pero pero si deja botado totalmente las características que se pudieran buscar con un con un BIM que mencionábamos una característica adicional que se ha incorporado especialmente en ambientes enterprise es algo que ya se conoce como cyber security y crea como una especie de baúl como una especie por decir así de controlar cómo está manejándose la interconexión entre un sitio principal y un sitio alterno para evitar que en algún momento pueda ser comprometido por un ransomware por ejemplo entonces en este caso hablando de la integridad si en algún momento la red principal o nuestro sitio principal se llega a infectar con un ransomware entonces esta solución de cyber security bolt prácticamente me va a analizar la integridad de los datos antes de poder mandarla a mi sitio alterno si está comprometida la integridad simplemente detiene y ya no es posible poder hacer esa replicación y así yo no corro riesgo que mi sitio principal vaya a ser mi sitio alterno vaya a ser afectado por algo que haya afectado el sitio principal eso es parte de algunas características nuevas también del productor gracias samuel respondiendo al tiempo ya solo nos queda un minuto así que nos queda más que agradecerte gracias por el tiempo y gracias a todos por habernos acompañado en la sesión de tech mornings esta semana felicitaciones Roberto por haber ganado la gift card y recuerden que la próxima semana el próximo jueves tenemos otra sesión como un tema distinto y otra oportunidad de ganar pues las gift cards que estamos dando para premiar que nuestros clientes dediquen un poco de tiempo pues a la formación y a entender pues las herramientas de tecnología que tenemos para ofrecer de la mano de nuestros partners como Martinex entonces muchas gracias samuel gracias por estar esta semana con nosotros excelente muchas gracias a todos de hecho y por su tiempo y pues estamos pendientes también aunque no se han hecho preguntas ahorita pero también vamos a estar pendientes de cualquier otra pregunta que se pudiera dar posterior a esto que se ponen